Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de ACM, canal cincuenta y cuatro. Bienvenidos a la información. Oiga, el tema de los partidos políticos es muy interesante. ¿Sí sabe cuánto ganan los dirigentes de los partidos políticos? El tema ha sido defendido de manera discrecional por el Instituto Nacional Electoral. Sí, Lorenzo Córdoba Vianello, que ha dicho, es muy peligroso que se les quite el financiamiento a los partidos. Son millones. Mire, la propuesta emana de Morena. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, ya habló del tema. La propuesta está en la Cámara de Diputados para que se baje el cincuenta por ciento de financiamiento a todos los partidos políticos. ¿Esto qué significa? Bueno, en términos reales, es quitar salarios de doscientos, trescientos mil pesos mensuales a los dirigentes partidistas. Pero aparte, es pagarles rentas, es pagar a líderes, es pagar la coagulación, al voto, es pagarle a toda la estructura arcaica de los partidos políticos. Y como quienes manejan este dinero es el INE, qué raro, la diputada Tatiana Cloutier, la tía Tatis, es una de las grandes promotoras de la iniciativa junto con Mario Delgado, el diputado líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados. Y sin embargo, hay resistencias férreas, 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 chocan. Sí, las bestias no quieren menos dinero porque ya de por sí no tienen mucha representación social. En la partidocracia, creo, ha pasado a la historia. En el dos mil veintiuno se enfrentarán estos partidos políticos a la sociedad civil. Sí, al pueblo de México. ¿Sabe cuánto nos han sacado de dinero? Digo, eso nos han sacado porque es dinero público. Sí, es dinero de nuestros impuestos, de los suyos, de los míos, de todo lo que pagamos, compramos. Dicen algunos, pero no hay tanto problema porque yo no tengo carro. Bueno, es la gasolina, la gasolina no ha aumentado, los combustibles no han aumentado. O sea, quitémonos las cosas, las telarañas de la cabeza. Todo lo que nosotros compramos, los mexicanos, genera impuestos, todo. Una cosa es lo que nos digan los especialistas, que se dicen analistas políticos, y otra cosa es la gran realidad. Hay no solo el dinero federal, también hay de las asignaciones que les envía la federación, es decir, el gobierno de la república a los estados, también hay otro dinero que se mueve a los institutos electorales. Se llaman consejos estatales electorales y también les llueve dinero. No se le hace mucho dinero desperdiciado en partidos políticos. Ahorita le voy a dar datos duros y verá cuántos miles de millones de pesos el PRD, que ni siquiera tiene representación, el Partido Verde, entre otros. Pero los machuchones del PRI, PAN, hombre, esos quieren que no se acabe. ¿Cuándo ha visto que un marrano quiere soltar la mazorca? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha visto? ¿Cuándo hemos podido ver a las bestias del INE que sin lineamientos permitieron los amigos de Fox, el Pemexgate, entre otros, la triangulación de Monex con Peña, las chapodiputadas, nunca han dicho nada. Y ahora que se abre el debate para quitarles el 50%, pues braman. Es natural que lo hagan. Permítame abordar el tema de que les quiten de una vez el 50% a los partidos políticos y la propuesta es de Morena. No le saquen prianistas, bestias, neoliberales. No le saquen, al fin y al cabo, la sociedad, el tigre, que es el pueblo, ya está muy despierto. Voy a abordar el tema. Quédense conmigo. Le encargo un like al video. Le voy a dar datos duros para que usted esté enterada, enterado. Comparta, comparta el video en sus redes sociales. Suscríbase a ACM Canal 54, sí, con su amigo Albino Córdoba. Y denle like, denle like, aparte, puche la campanita para que le llegue toda, toda la información. Vamos, mire usted la información, vea. Aquí está la tía Tatis. Ella es la que encabeza uno de estos, el movimiento, de hecho, una de las propuestas más interesantes. El ajuste a partidos traerá dinero ilegal, dice el INE, pero dejó pasar el Pemexgate, amigos de Fox, entre otras, las chapos diputadas. ¿Cuánto reciben? Ahí está Lorenzo Córdoba, habían ellos. Ahí lo puede ver usted. Están muy molestos porque ya no manejarían el dinero que les entrega el gobierno federal. La diputada Cloutier, la tía Tatis, dijo, estas falacias que nos dicen algunos partidos y están y esta campaña que ha hecho el INE este miércoles de la semana dedicó tres horas a decir todo lo que les iba a pasar en lugar de dedicarse a hacer su trabajo. Aquí nadie está hablando de condonaciones, de multas y además hay un desconocimiento propio de la ley. Yo no conozco una ley que sea retroactiva. Hay una falsedad ante el temor de perder el manejo del dinero. A eso le tiene miedo el INE. Y ahí tiene a la tía Tatis. Le quiero dar los datos. ¿Cuánto se ha incrementado? Bueno, el incremento ha sido grosero contra el pueblo de México. Lo que ellos quieren para los partidos son cinco mil doscientos treinta y nueve millones mil seiscientos cincuenta mil pesos que los contribuyentes aportarán para el financiamiento de las siete fuerzas públicas. Mire, la propuesta viene de Morena. Morena, el partido, pues obviamente donde manda el presidente Andrés Manuel López Obrador, es el que más recursos públicos recibiría o recibirá. Mil setecientos diecisiete millones novecientos dieciséis mil pesos. Y luego el partido Acción Nazi o NAR. Con novecientos cincuenta millones cuatrocientos siete mil. El PRI recibiría, el partido revolucionario institucional, recibiría, recibirán, si se quedan así las cosas, ochocientos noventa y seis millones, que no es poca cosa, noventa y siete mil. El de la revolución democrática, un partido hecho pedazos, hecho trizas, cuatrocientos cuarenta y cinco millones, setecientos cuarenta y cinco mil. O sea, son cifras millonarias, ¿eh? El partido del trabajo, trescientos noventa y un millones. El verde, acomodaticio, camaleónico, cuatrocientos veintiséis millones, ciento ochenta y nueve mil. Y Movimiento Ciudadano, que tiene un solo senador, o bueno, tiene dos, tres, cuatrocientos once millones. Es un gasto grosero, si se considera todo lo que han permitido los del INE. No hay elementos claros. Aquí le tengo este video de la Tierra. Escuchemos un poco. Hay dos cosas yo creo que nos unen en este país, así como, como, como iniciativas de trabajo conjunto. Una de ellas, indudablemente, es todo el trabajo que se tenga que hacer a favor de buscar la seguridad. Y otra de ellas es el noventa y tres por ciento de los ciudadanos quiere que el dinero a los partidos políticos se disminuya, que la democracia no cueste tanto, y decir por qué tenemos que mantener nosotros una burocracia partidista. Y hay muchas explicaciones o muchas dudas porque dicen, la democracia no nos ha dado lo que cuesta, en términos, o sea, imaginarios, por llamarle de alguna manera. Entonces, esta iniciativa tiene de tiempo atrás, desde viene dos mil diez, si no mal recuerdo, que hemos venido trabajando con ella, con Ciudadanía, este, y es un clamor de la sociedad. ¿A dónde voy con todo esto? Es que desde entonces, al día de hoy, los partidos políticos han aumentado sus recursos en un cincuenta y siete por ciento. Y estamos hablando solamente del recurso federal. También se les da a los partidos políticos a nivel estatal. Ese monto no estamos hablando. Y yo digo un cincuenta por ciento es un saque, ¿sí? Todas las propuestas son un saque y nadie está casado con que así tenga que ser. ¿Cuánto quieren los demás para caminar? Estamos abiertos a eso y seguimos diciendo, estamos abiertos a eso. Lo que no se vale es decir y manipular, como lo están haciendo propios del INE y propios otros que dicen, esto va a acabar con la democracia. Nada más falso. En dos mil siete teníamos democracia, teníamos partidos o teníamos una democracia en construcción, teníamos pluripartidismo, como hoy lo tenemos. Y hoy, fíjate nomás, a más aumento de recursos a los partidos políticos, ¿qué ha pasado? Más alejamiento de la sociedad, menos aprobación de la sociedad a los partidos políticos, que tienen un seis por ciento de aprobación, y una desvinculación de la, vamos a poner, del producto de los partidos políticos. A ver qué pasó, teatatis, dale. Ah, qué caray. Bueno, déjenme, le doy la información, me dejó aquí colgado el, lo que, de lo que le platicaba. Bueno, es que en realidad, los partidos políticos no quieren perder sus canogías, sus, sus grandes beneficios de, de ver siempre, eh, cuánto van a ganar, cómo lo van a ganar, quién lo va a ganar. O sea, siempre son ellos los ganones. Eh, sin embargo, vale la pena mencionar que nunca han dado resultados. No como lo esperamos los mexicanos, se lo aseguro. Eh, aquí tengo ya la tía, letatis. Vamos a ver si me permite, eh, este sector. Ahí está. Menos aprobación de la sociedad a los partidos políticos, que tienen un seis por ciento de aprobación, y una desvinculación de la, vamos a poner, del producto de los partidos políticos, de la, alejados de la sociedad. Cuando debiese ser diferente. Es decir, si me diste más, debería de ser porque fui capaz de acercarme más contigo, cosa que no ha sucedido. Que el INE tenga que ser más riguroso en el, en la supervisión del recurso, es fundamental. Eso no lo negamos. ¿Qué tiene que hacer para hacerlo? No lo sé. Pero tiene que hacerlo. ¿Qué ha pasado? Y aquí ha mostrado, no sé si le hay faltado lineamientos legales, si le ha faltado dientes, o si no tiene capacidad. ¿Por qué? Hemos tenido chapodiputadas, con el INE como está, y con el financiamiento altísimo que tenemos. O sea, no es algo que va a pasar. Hemos tenido financiamiento Pemexgate, hemos tenido financiamiento Amigos de Fox, y todo esto ha sucedido con el dinero que tenemos ya ahorita. No estamos hablando de algo nuevo, ni mucho menos. Y tenemos también alcaldes que han estado sometidos a constructores. Tenemos alcaldes que han, o sea, entonces, no es porque me des más dinero o me des menos. Y nunca se me olvida la frase maravillosa del colombiano este, Sergio Fajardo, que dice, como llegas, será como gobiernas. Y es decir, ¿quién te dio el dinero como llegas? Entonces, este sometimiento no tiene que ver si me das mucho o me das poco. Además, si ya tenemos las redes sociales, no tendría por qué estar costando lo que cuesta y no se justifique este aumento o esta no. Y repito, no estamos casados con el 50. Es un saque. Si hubiéramos sacado en 20, estarían llorando ahorita que nomás un 5. Sacamos un 50, ¿cuánto queremos? No estamos casados con una o con otra. O sea, caminemos a darle esto. Lo hizo Kumamoto en Jalisco, con una liga diferente o con una fórmula diferente. Sin voto no hay dinero. Lo trajeron ya a la federación y no pudo salir. ¿Por qué otra vez? Porque hay puro pico y no hay acción y no hay compromiso con el ciudadano y con el votante para decirle, voy a cuidar tu recurso. ¿Sí? Y si me quieres, apóyame y votame y apóyame con voto. Lo que yo te digo es, aquí me voy a volver a referir, fíjate, me acuerdo, decía Maquillo que cuando has visto que un marrano suelte la mazorca, ¿no? Entonces, hay algunos que quieren caminar, hay algunos que no. Y estamos viendo otra vez cómo sí, cómo sí, cuidando la línea y si no, que den la cara a la ciudadanía y les digan lo que yo he dicho históricamente, presentando inclusive iniciativas similares, ha sido falso. Lo he dicho para quedar bien contigo, pero no es cierto que lo quiero, porque a la hora de votar es cuando se muestra quién eres. Y vamos a ver quién es quién. Muy bien, ahí tiene a Tatiana Cloutier el tema relacionado con el financiamiento a partidos políticos. Creo que están rebasados, creo que tienen un compromiso. Los mismos partidos a los que tanto protege el INE tendrán que rendirle cuentas a la sociedad más pronto que tarde. La partidocracia es cosa del pasado, pero no lo quieren entender, no porque se quedaron acostumbrados a mamar y dar topes. Está sobre la mesa la reducción constitucional a los partidos políticos. Han servido para dos cosas, para nada y para pura chingada. Han enriquecido gente, son guaridas de zánganos, de gente fifí, de gente que no hace nada pero que cobra mucho. Y por estar en el tuit, si por eso pagaran 200 mil al mes, pues creo que lo haríamos muchos. Esta es la partidocracia que se muere y que ya está en la Cámara de Diputados para bien del pueblo. Por el bien de todos, primero los pobres, por el bien de todos, estas bestias del conservadurismo tienen que sentir la realidad. Y fíjese, la propuesta es de Moreno, para que no nos digan luego que la estampa... No, no, la propuesta es de Moreno. Las bestias que braman y chillan son las prianistas. Están informados, ya está sobre la mesa. El INE brama, no quiere. No, pero también se pueden cambiar a los consejeros presidentes. Los lineamientos también pertenecen al Poder Legislativo, donde está Tatiana Cloutier, Mario Delgado, Porfirio Muñoz Ledo, que saben un buen rato de esto. Y desde luego para beneficiar al pueblo mexicano. Nos están costando mucho y son unos zánganos. Que con menos dinero se elija a los representantes sociales no es algo imposible. Así nos lo han querido presentar, pero creo que primero se van los del INE a que se vaya el pueblo de México, que es el gran actor cuando hay elecciones. No, la forma de organizarlas no es tan complicada. Lo han hecho, saber, sentir así, porque les conviene. La verdad es que nos conviene que nos cuesten menos y nos claven menos los colmillos a los mexicanos. Informadas, informados. Sí va la reducción a los partidos políticos, por el bien de todos. Menos zánganos, más acción. Nos vemos en la próxima. Así, aquí en ACM Canal 54, su canal. Sale pues, nos vemos. ¡Gracias!